¡Ey! 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 ¡Eso! Bienvenidos a este 2022 que tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Y Noche de Patas no se queda atrás. Cada fin de semana sorprendiendo y lo seguiremos haciendo por mucho tiempo, siempre que estén ustedes con nosotros. Y esta noche vienen dos mujeresotas. ¡Mujerones! ¡Mujerones! ¡No! ¡Talento! ¡Belleza! ¡No! ¡Fuerza! ¡Con ustedes, Marisol La Faraona y Daniela Narcú! ¡No! ¡Qué buena dupla! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡No! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Es, es! ¡La dignidad, dignidad, derecha! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Qué buena dupla! ¡Un gran aplauso para ellas! ¡Espera! Y tenemos... Y también queremos agradecerle a la tribuna. ¡Por fin las conocemos! ¡Por fin las conocemos! ¡Las hemos visto de cerca! ¡Hemos hecho tantos textos en ese WhatsApp! ¡Hemos visto tantas fotos! ¡Tantos videos de ese WhatsApp! ¡Tres años! ¡Son tres años! ¡No me puedes decir que recién las conoces! ¡Ya tienes que conocer! ¡No, no, no, no! ¡Recién las conocemos! ¡A las conchas salvajes! ¡El famoso grupo! Escuchen, para que los amigos y las amigas nos entiendan también, el famoso grupo de WhatsApp de las conchas salvajes está siendo investigado. ¡Ah, ya! Sí, 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 sí. Y saliendo atrás de ellos. Porque son... Porque son las que empezaron con el intercambio de packs. Así es. O sea... ¡Claro! Desde 1960... Señoras y señores, esta vez arrancamos con la verdadera fiesta sin fin. Todo el año hemos estado organizándonos, dijimos, ya, vamos a hacer la fiesta sin fin. ¿Cómo empezamos? Con una muestra hermosa con los hermanos y hermanas de Zona Libre. Con dos voces hermosas, dos mujeres maravillosas, talentosas. Y esto solo es el comienzo de lo que tenemos nosotros preparado para todo este año, para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. ¿Estás preparada para una fiesta sin fin? Siempre, siempre. La fiesta más larga que hayas tenido en tu vida. Bueno, hasta las seis de la mañana, seis de la mañana. ¿Trabajando o cuergueando? No, trabajando toda la vida. ¿Tú a qué hora te vas a hacer la tutumeme cuando vas a tu fiesta de fin de año? O a la que recuerdes también. La que recuerdes. Yo duermo temprano y no soy mucho de fiestas. Solamente a fin de año. Se han reído. Se han reído. Ojo. Saracha se ha reído. Nuestra producción se está riendo porque Andrés solamente es fiestas de fin de año. Claro. Justo iba a decir y en esas, y en esas casas de la salsa. O sea, el verdadero. El verdadero caleta. El verdadero caleta. Justo iba a decir que las únicas fiestas que celebro son las de fin de año. Es que ustedes no dejan terminar. Ustedes no dejan, no dejan terminar ustedes. Déjenlo terminar. Sigue por favor. Esas son las piezas en las que más me divierto y casi siempre me quedo hasta el amanecer. Salvo que tenga alguna responsabilidad el siguiente día. Un partido. Bien ahí, interesante. Danielita. Tú que eres también así este... Patasucia. Patasucia y comes, ¿no? Tu desayuno siempre pan con pólvora. Siempre mi huesito. Paras así a mil. ¿Cuántas tocaditas te puedes mandar en una noche? Varias, hermano. No, de concierto. Es un guitarrero. De concierto. ¿Cuántas cantaditas te mandas? Mira, honestamente, hemos sabido empezar tipo nueve de la noche y terminar seis, ocho de la mañana. A ver, ¿cuáles son las cábalas a las que ustedes están acostumbradas? Yo me meto lentejas. Yo quiero ver eso. Las lentejas, pues. Yo me meto... Ya, pero a ver, a ver, un ratito. ¿A dónde? Un ratito. Para los que no tenemos cábalas, enséñame cómo es el tema de las lentejas. ¿Qué representa? Ya las lentejas, el arroz, el trigo, el menjunje de la casa. ¿Todos los cereales y menestras? Todos los cereales y menestras. Las abuelas, bueno, las épocas de la abuela, viene, viene, que hacen tu atadito, lo mezclan todo ahí y te pasan tu bandejita, y dices, ay, a las doce, a las doce. ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Para dónde? Donde quiera, hermano, para que venga la plata. Ah, las lentejas representan la plata. Imagínate que este es un puñadito, ¿no? Entonces un puñadito, ya que Dios me bendiga. va para adentro, otro puñadito. Escúchame, pero si entra ahí la lenteja, sale esa ancochada después. Marisol, ¿tú te metes alguna? No, yo no. ¿Uvas? No. ¿La maleta? Mira, yo ya no creo en las cabalas porque la verdad es que me he sacado el alma con cada cabala. No. Mira, te voy a contar. Pero aquí, es que lo cuente, que lo cuente. Lo que pasa es que antes se salía, salía con la maleta para viajar todo el año, tener contratos todo el año. No me deje la historia con tú. No, me saqué el alma en un... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Daniel? Se le está cayendo, se le está cayendo. Se han caído las lentejas. Marisol le ha dicho que ya no cree en cabalas porque tuvo una mala experiencia. Ajá. No, pues había los sesos de esa uvas que dejan abiertos. Los buzones de esa uva. Con mi mamá corríamos, pues con mi mamá corríamos. Y las dos nos hemos sacado el alma en ese buzón, ¿me entiendes? Las dos nos hemos sacado el alma en el buzón. Corriendo con las maletas. Corriendo con las maletas. Porque se supone que cuando uno corre... Al final teníamos que jalar una a la otra y llegar a nuestra casa a llorar juntos. Pero yo... ¡Claro! Otra vez dijeron que ponerse las tres ropas interiores de los tres colores y tal y tal cosa. Y yo estaba en pleno show y justo ya iban a llegar a las doce y me metí al baño. Bueno, me fui al baño. ¿Ya? Este, entonces, me puse las tres colores de ropas interiores a su... Horrible, se probaba. Pero escúchame, ¿cómo vas a tener tres? Pero es que era por el amor. ¿Cómo que es eso de unos agudos? ¿Qué es eso? Qué apretadito. Pero escúchame. Salud. Yo sabía que me hizo lo cual era que es el amarillo, ¿no? Calzón. No, rojo, amarillo y verde. Ah, es recontra rasta. Rojo, amarillo y verde, papi. Y el rojo, amarillo y... Papi. Sí, mal. Mal, me fue muy mal. Pero, o sea, no... Mal, me fue mal. No funcionó lo de los calzones. Gonzalo. Ahora ya no. Yo se me hago mi baño de florecimiento. Gonzalo, ¿cuál es tu cábala para empezar el año? Pasarla bien. ¿Con quién? Sonriendo, feliz. Con la que caiga. Por ejemplo, los últimos, creo que han sido los últimos dos años no le pasó en tu casa, por ejemplo. Pero le hemos pasado bien. Le hemos pasado muy bien. Chato, ¿tú tienes cábalas o no? No tengo cábalas, pero me gusta pasar el... comenzar el año viajando. Viajando. Es como comenzar con otro aire. Sí, es que me va. A ver, a mí me gustaría que nos cuente. ¡Vámonos, mami! Ahora, yo quiero entender por qué se cumplen con estos ritos y estas cábalas, ¿no? O sea, no necesariamente se... Tres calzones. Tres calzones. Tres colores. Ya. Amarillo, verde y ropa. Así es. Amor. Amor, salud y dinero. Y dinero. Así es, qué es lo más importante. Acá tenemos, por ejemplo, cábalas que las chicas, ustedes, las cantantes, tienen antes de pisar el escenario. Ajá. Porque no necesariamente en Año Nuevo, ¿no? Sino en cualquier concierto, alguien... Nosotros cuando hacemos teatro tenemos así nuestra cábala también. ¿Cuál es la de ustedes? Bueno, en mi caso, antes de subir al escenario, bueno, siempre... No hay cábala. Siempre me encomiendo todos los días de mi vida a Dios que todo salga súper bien, desde que salgo de mi casa hasta que llego y no solo yo, sino toda mi orquesta, toda la gente que va a nuestros conciertos, ¿no? Pensando siempre en todos. Siempre, siempre. Como diría mi primo Puto, con fe. Con fe, que nos cuide nuestro señor. Muy bien. Sí, sí. Bueno, y tú con sed. Yo siempre con sed. Pero escúchame, yo no te voy a responder hasta que tú me digas cuál es tu cábala. Exacto. ¿Estás pasando piola? No. No. Pucha, yo no tengo cábala. Yo creo que cuando llegan las doce de la noche a mí me gusta estar con una buena chela bien helada y decir que este año sea de la p*** madre. Y fue... Lo sé que otra vez. Vamos a hacer un jueguito, ¿ya? Como siempre tenemos cábalas, por ejemplo, la del calzón que me llamó mucho la atención, ¿no? Vamos a hacer un jueguito del calzón. A ver, ¿quién se lo saca primero? ¿A quién? ¿A quién hay que sacárselo? Al maniquí, pues. No, mentira. Vamos a jugar a quién se pone más rápido del calzón. Ya. ¿Quieren jugarnos? Solamente aquí. Pero primero quieren escuchar a las chicas de arriba que lo digan. En 3, 2, 1, gritán. Vamos a jugar. 3, 2, 1. ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Vamos a jugar, señores! Esta es la metida en la siguiente. Vamos a estirar cada uno a estirar su calzoncillo así y de un solo salto van a tener que meter los pies. Obviamente, Marisol se lo sacó. No, pues que se va a ver mi talla de verdad. Se va a ver mi talla de verdad. A la cuenta de 3. ¿Hay tiempo? Es 1 hora. No, no, 1 hora. 1 hora. 2, 1, pa. No, no. Ábrelo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¡Una! Ábrelo, ábrelo, ábrelo. No, ábrelo. 1, 2, 3. Ya no la apuntó. Apunta bien, apunta bien. Ah, no, apunta bien. Apunta bien, apunta bien. 1, 2, 3. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No, no, no! Ya pensé que había entrado. Yo también pensé que la encestaste. Ya, una más, tú a ver. Ya, última oportunidad. Ya pensé que ya la apuntaste. 3, 2, 1. ¡1, 2, 3! ¡Vamos, carajo! ¡Oh! ¡Bien! Ahora, aquí uno más grande. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, 3! ¡No! Dani, ¿qué color quieres? ¿Quieres el más grande o...? No, Cholo, dame el rojo. ¡Oh! ¡No se apeteja! ¡No se apeteja! Este es chiquito, ¿verdad? En peores hoyos te has metido, así que dale. No, no, no. Ya lo que no me lo viste. Muy bueno. No, ya lo viste. Ya está a su madre. ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Fiesta! ¡Con la granada, eh! ¡Claro, mano, siempre! ¡El arroz siempre crece! ¡En la olla! ¡Funciona, concha salgato! Concha, ¿qué dijiste? ¿Sigo, dos conchas, qué? Conchas salvajes. ¡Conchas salvajes! ¡Peladajas de un conchazo! ¡Qué es un sencillo! ¡No! ¡Ay, pues sí, pues! ¡A la vuelta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Sí la hace, sí la hace! ¡Es que está huevada! ¡Vamos a la gana! ¡Agárra, fiela! ¡No está complicando! ¡Sí, no te invito a mi fiesta! ¡Vamos a la gana! ¡Vamos a la gana! ¡No vengan llorando! ¡Vamos a la gana! ¡Hay mucha chiquita! ¡Ya, eso es ya para tu enfermedad, ya! ¡Eso es tu enfermedad, ya! ¡Ya, eso es para tu enfermedad, ya! ¡Eso es tu enfermedad, ya! ¡En la vuelta, en tres! ¡Yo te la agarro! ¡Yo te la agarro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajórate! ¡Sí, dos, uno! ¡Ajó la gana! ¡Ajó la gana! ¡Bien! 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 ¡Ajó la gana! ¡Tremendo! 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 Buenas ayudas, ¿eh? ¡Buenas ayudas! ¡Uno! ¡Chato, chato! hasta acá ha saltado uno tres dos dos uno bien 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 mira Marisol Marisol no puede saltar pero yo creo que alguien podría saltar por ella en representación de Marisol ¿Cuál quieres? Marisol no pasa a ti a ti que te decimos el felino de la cumbia demuestra demuestra con tus saltos y ese salto felino escúchame hermano está bien está durito me preocupa mucho vamos felino gracias vamos tú puedes vamos gracias tú puedes amigo gracias vamos gente un grito para el felino un grito para el venido de la novia y las palabras que se aprenden con excelencia todo se va para que vayas y descansar que se ponga a mi acera 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 salud dinero y amor señores nada más ay que huevo oh eso eso ella está como cancha bueno lluvia de piores lluvia triple vuelo por año nuevo eso como diría mi abuela ay que buena si hay una vecina el vino de chincha les tengo una que apuesto que no se la saben a ver pilsen también es verde por dentro yo la veo del mismo color está sudando pero es que pilsen es una cerveza natural sin preservantes por eso cada vez que tomas una con tus patas eres verde y no lo sabías porque estás preservando lo más natural la amistad eso bueno entonces una ronda más eso y lo que tampoco sabían es que está a solo 5 soles 50 pilsen callao por una amistad natural todos tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino noche de patas llega gracias a todo lo que buscas en entel.pay pilsen callao cerveza natural sin preservantes pide la solo 5 50 noche de patas ya nos toca vacilar noche noche de patas porque merecemos celear noche noche de patas de aquí nadie se va noche noche de patas una cuerda de barra